De acuerdo con los registros de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tlaxcala, 150 negocios de nivel bajo o medio han cumplido con el pago de su refrendo en este año y más de 500 se encuentran en trámite. Enrique Montiel Olivares, titular del área, expresó que esto les permite operar de manera adecuada y en la formalidad. Los refrendos estamos aproximadamente a 100 refrendos. En este primer trimestre, considerando desde luego la motivación que tiene el sector en la economía formal. Tenemos alrededor de 150 pequeños negocios que han venido a hacer sus visitas aquí en la ventanilla. Sin embargo, hemos tenido la visita de 500 más, que por diversos motivos no han podido hacer el pago. Sin embargo, sus movimientos están en procedimiento. Señaló que los negocios que operan en la capital deben cumplir con esta obligación, por lo que hacen acciones de sensibilización entre los comerciantes. Están obligados todos aquellos que tengan una responsabilidad fiscal, todos aquellos que tienen un establecimiento, un comercio de compra-venta, tanto de productos como de servicios, todos ellos tienen la responsabilidad de refrendar, de aperturar, de ponerse al corriente. Tenemos visitas a los comercios físicos para entregarles trípticos. Este trámite se puede realizar a través de la ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, ubicada en el portal Hidalgo de la capital tlaxcalteca. Diana Sempolteca, Ahora Noticias.